Bueno, en este tutorial vamos a ingresar y conocer nuestra cuenta de correo institucional. Lo primero que haremos será ingresar al portal www.micena.edu.co En esta página hacemos clic aquí en Usuario Asignado, en el segundo paso. Después en esta otra página, aquí en Número de Documento, escribimos la cédula. Yo ya pues he ingresado los datos, entonces por defecto ya la cookie del sitio me guarda la cédula. Vamos a consultar y entonces la página nos arroja nuestro usuario o nuestro correo electrónico institucional. Entonces, lo copiamos y por defecto el correo institucional es una cuenta de Gmail. Entonces entramos a www.gmail.com Entonces acá le vamos a Añadir Cuenta Escribiendo el usuario asignado pues que nos arroja la página, le damos en Siguiente Y por defecto siempre la contraseña es la cédula. Entonces volvemos y la escribimos. Entonces ya hemos ingresado al correo institucional. Bueno, entonces acá vamos a ver como muy rápido como se maneja el correo. Entonces aquí en Redactar es donde podemos enviar nuestros correos a diferentes emitentes. Por ejemplo, yo voy a enviar un correo a Johnny Sepúlveda que es, soy yo mismo, pero de otro correo. Aquí en Asunto podemos escribir, como bien dice, el asunto del correo. Entonces eso va a ser un saludo. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, probando el correo. Entonces aquí en ese botón azul le damos a Enviar y ya el mensaje se ha enviado. ¿Cómo verificamos que se envió? Si le damos aquí en esta pestaña de Enviados, vemos pues que ahí ya hemos enviado varios correos. Otra de las opciones importantes que tiene Gmail es que podemos categorizar nuestros correos. Entonces acá, como ustedes vieron, doy clic aquí en Más y se me explican otras ventanas acá. Entonces aquí debajo hay algo que se llama Categorías. Entonces podemos crear una categoría nueva, por ejemplo, para los correos de inglés. Entonces aquí en esta pestaña escribimos pues como el nombre de la categoría. Le damos simplemente en Crear. Y entonces aquí ya está la pestaña de inglés. ¿Cómo categorizamos los correos? Simplemente aquí ya tengo como varios correos que me han llegado. Entonces los selecciono y los arrojo a la pestaña. ¿Cierto? Puedo arrojar pues como los que quiera. Si le doy clic a inglés, entonces ahí están los correos que yo he arrojado previamente. Otra de las importantes cuestiones o aplicaciones que tiene Gmail es que si nosotros le damos clic en esta pestaña de acá, como en estos cuadritos, se nos van a desplegar varias opciones que tiene el correo. Una de las más interesantes es Drive. Drive es como una memoria USB en la nube. Entonces aquí nosotros podemos crear archivos de Word, crear archivos de Excel, subir imágenes y compartirlas. Entonces vamos a ver un breve uso. Si le damos aquí en este botón de nuevo, él nos pide si crear una carpeta o un documento de Word o un documento de Excel. Y hay varias opciones aquí. ¿Cierto? Entonces por defecto vamos a crear un documento de Word. Entonces aquí arriba es donde podemos escribir el título del documento. Entonces va a escribir, por ejemplo, hola. Y aquí es donde podemos empezar a redactar nuestro texto. Texto. Listo. Ahora, este archivo de Word lo podemos compartir con otros usuarios mediante la red. Si nosotros seleccionamos aquí en esta pestaña que dice compartir. Esperemos que está cargando. Entonces aquí introduciremos o escribimos el correo de a quién, con quién, las personas que queremos compartirlo. En este caso me voy a escribir otro correo hacia mí. Y aquí en esta pestaña seleccionamos los permisos que esa persona puede tener hacia ese documento. Donde puede editar, puede comentar o puede ver. Si queremos que la otra persona edite el documento, pues lo dejaremos ahí por defecto. Aquí podemos escribir como un pequeño mensaje hacia la otra persona. Por ejemplo, probando y compartiendo el correo. Le damos en enviar. Sí, le decimos que sí. Y eso es todo. Voy a entrar ahora a mi correo personal. Para verificar que todos los datos y el documento compartido sí fueron. Entonces aquí estoy entrando mi correo. Ahí está cargando y como ustedes pueden ver. Aquí ya estoy. El correo que me autoenvié. Y el documento de Google Drive que acabo de compartir. Eso fue todo.